¿Qué pasa con las autoridades de prevención? ¿Qué pasa con las vacaciones de verano y vacaciones de... Bueno, esto es puro vacaciones de Navidad. Si sumamos todo el año, llegamos hasta los 450, 500 escuelas vandalizadas en el Estado. Es un número altísimo. No hay ningún recurso que nos vaya a alcanzar si no nos organizamos como padres de familia y si las autoridades de prevención del delito, como son las autoridades de seguridad pública municipal, no incrementan las sobrevigilancias en los centros escolares. Entonces, por más que tengamos guardias o que tengamos equipo de seguridad, si no hay un efectivo patrullaje sobre vigilancia sobre los centros escolares en los horarios nocturnos o en los fines de semana, en que las escuelas no tienen profesores o no tienen estudiantes, vamos a seguir con este porcentaje alto de robos y que al final de cuentas, cada escuela que reparamos, la reparamos con los impuestos de los Bancalifornianos. Y dejamos de hacer otras cosas. Dejamos de comprar equipamiento, dejamos de construir nuevos espacios para estar atendiendo este grave problema del robo de los centros escolares. ¿Cada año son los principales? ¿El robo qué más? El robo de cableado es el principal. Por eso hay que ser más severos con este tema en el robo de cableado. El segundo tema es el robo de equipamiento como computadoras o equipos de fotocopiadoras o de escáneres que se están sustrayendo de las escuelas. ¿Son los módulos sanitarios que también hay que hacer? La destrucción de los módulos sanitarios. El problema es que cuando se roban el cableado, destruyen toda la infraestructura eléctrica de la escuela y perjudican el funcionamiento de los equipos electrónicos que tienen en la escuela. Por eso el exhorto a que nos ayuden las autoridades, nos ayuden las caras de familia a denunciar cuando vean movimientos extraños en la escuela. Afortunadamente comenzó a disminuir en estas vacaciones y hemos detenido oportunamente, por el llamado de los vecinos, hemos detenido en fragancia de delito a algunos ladrones de las escuelas, lo que nos está permitiendo comenzar a inhibir el robo de las escuelas. Pero sí es un tema que nos preocupa, porque los recursos que se invierten ahí son recursos que podríamos emplear en mejorar las escuelas y no en estar reparando los daños que nos ocasionan los actos vandálicos o los robos.